Por la coalición PP-PAR se presenta al Congreso Manuel Blasco Marqués, José Alberto Herrero Bono, Olga Sánchez Sánchez. Mientras que para el Senado se presentan María Carmen e Isabel Pobo Sánchez, Miguel Ángel Esteban Serrano, Raquel Clemente Muñoz. En el Partido Socialista se presentan al Congreso Ignacio Urquizu Sancho, Silvia Inés Jimeno Gascón, Carlos Casares Igual. Mientras que para el Senado María Perla Borao Aguirre, Joaquín Noé Serrano, María José Lázaro Burillo. Por Ciudadanos se presentan al Congreso Nomaya Prats Joven, Francisco Blas Ávila, Antonio Miguel Serón. Mientras que para el Senado se presentan Juan Ramón Castaño Martínez, Mario Ortiz Griñón, Alejandra Ferrer Zamora. Dentro de Podemos se presentan al Congreso María Galindo Rodríguez, Emma Elizabeth Parra Tamayo, Francisco Javier Villarroya Andreu. Y en el Senado se presentan Javier Sumelzo Alastuey, María Isabel Espes Repollés, Agustín Clavero Marco. Los candidatos de UPyD para el Congreso Abel Sancho Tomás, Natalia González Martín y David Rodrigo Abril. Mientras que para el Senado se presentan David Rodrigo Mateo, María Jesús Bueno Castejón y Mariano Antonio Ba Martín. Dentro de Unidad Popular se presentan al Congreso Daniel Palomo Espallargas, Beatriz Lombard Sancho, Alejo Luis Galve Álvarez. Y en el Senado se presentan María Peña Martínez Rubio, Noelia Alegre Bielsa, Miguel Israel Forner Calvo. Por PACMA al Congreso se presentan Ana Martínez Zaragoza, Rafael Tapia Casamayor y Rosa de Francisco Ortega. Mientras que para el Senado se presentan María Ángeles Palacio Coscullano, Carlos Monclus Mateo y Paloma Sastre Martín Moreno. Dentro del partido Escaños en Blanco los candidatos al Congreso son Oliver Navarrete Cabestre, Alicia Rodríguez Ruiz y Martín Gil Cortés. Por otro lado, para el Senado se presentan María Teresa Lou Arnal, Emilio del Castillo Poza y Gemma María Martínez Lorente. Los candidatos para recortes cero en el Congreso son Noemí Larrayad Moneo, Marían Soleaga Rodríguez, Manuel Marteles Garacia. Mientras que para el Senado se presenta Ana María Burriel Navarro. En el Partido Comunista para el Congreso los representantes son Yuri Pérez Román, Vanessa Pazo García y Jason David Orozco Campo. Mientras que en el Senado se presenta Amparo Rodríguez Aparicio.